Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal de YouTube Invertir Aprendiendo El día de hoy vamos a analizar, vamos a realizar el análisis de un valor que no está dentro del grupo de valores que son de mis preferidos no está dentro de mis preferencias sencillamente porque no es una acción blue chip sin embargo, alguien a través de los comentarios que dejan debajo de los videos me pidió el favor de que lo analizara cuando yo lo revisé, porque yo todos los comentarios los reviso cuando yo lo revisé, me pareció que este movimiento gráfico es muy interesante no tanto por lo que podamos hacer con él específicamente sino por lo que podemos aprender recordemos siempre esto lo bonito que tiene la bolsa es que todo se repite entonces lo que ocurre es que si nosotros aprendemos a interpretar de manera adecuada situaciones como estas la próxima vez que se vuelvan a presentar seguramente estaremos preparados y estaremos lo suficientemente finos para saber qué hacer y por lo tanto cómo nos podemos beneficiar recuerden que si este tipo de videos les está apareciendo interesantes si están aprendiendo y si sienten que les estamos aportando valor recuerden dejarnos un pulgar arriba compartirlo en las redes sociales y si no te has suscrito al canal suscríbete porque solo de esa forma nos ayudarás a crecer esta comunidad comentarios, pulgar arriba, compartir y suscribirse eso es gratis y no les pido nada más vamos a comenzar con el análisis y estamos hablando de las acciones de la compañía Sprint como les dije al principio no es ese tipo de compañías las que me interesan porque no es el tipo de empresa tipo blue chip pero sí que me interesa este movimiento que es muy brutal, que es muy potente al alza y si me lo permiten es uno de los movimientos alcistas más potentes que he visto durante los últimos meses sobre todo por este gap alcista observen que entre este nivel aquí abajo y este nivel de aquí arriba existe un hueco esto es una brecha en los precios esto es un gap en los precios ¿qué quiere decir esto? que en el intermedio no hay cotizaciones entonces fíjense aquí lo interesante presten atención por favor si cualquiera de nosotros hubiese comprado antes de este potente movimiento alcista por ejemplo si cualquiera de nosotros hubiésemos comprado a niveles de 480 que fue prácticamente el último nivel de cotización antes de la subida si hubiésemos comprado a nivel de 480 al siguiente día una inversión de 10 mil dólares al siguiente día valdría 20 mil dólares o si la inversión fuese de 100 mil dólares al siguiente día con el chasquido de los dedos serían 100 mil dólares y si hubiese sido un millón pues serían 2 millones de dólares etcétera 100 mil dólares serían 200 mil un millón, dos millones se ha duplicado el valor de la inversión pero recuerden que la misma moneda tiene dos caras y yo no les hablo de la valorización para pintarles pajaritos en el aire sino para que interpreten lo que hubiera podido pasar si hubiésemos estado yo no estaba si hubiésemos estado invertidos en Sprint pero ahora supongan que hubieran invertido un día antes de este movimiento al nivel de 480 y en lugar de subir 104% que es lo que ha subido en apenas dos días si en lugar de subir 104% hubiese caído el 104% ¿qué hubiese ocurrido? hubiésemos perdido todo nuestro capital e incluso le estaríamos debiendo dinero al broker estaríamos en deuda con el broker de hecho seguramente el broker se quebraría porque así como nosotros le quedamos debiendo dinero al broker seguramente miles de clientes le quedaron debiendo dinero a ese broker por esas operaciones y de aquí a que nosotros le giremos lo que le debemos el broker antes de eso le tiene que cumplir a la contraparte allí es cuando los brokers se quiebran de un día para otro porque miles de clientes quedan con saldos negativos pero las órdenes el broker las tiene que cumplir con la contraparte y si esto no ocurre pues el broker entra en liquidación porque el ente regulador el regulador bursátil entra a tomar control del broker para mantener la estabilidad del sistema el hecho es que el mercado tiene estas dos caras aquí se te hubiera podido subir 100% pero también se te hubiera podido caer el 100% es decir todo está dentro de las posibilidades no sé cuál es la noticia que hay detrás de esta tremenda subida pero entonces observen lo siguiente la pregunta que me hicieron respecto de Sprint iba en el siguiente sentido Angelo Sprint ha subido ¿crees que todavía es momento de comprar? esa pregunta me parece fantástica porque esta pregunta encierra uno de los peores errores que como inversionistas y como traders podríamos llegar a cometer recuerden que todas las decisiones que nosotros tomamos en bolsa son decisiones que se deben basar en el precio y que de hecho cuando nosotros invertimos la probabilidad de ganar o de perder dinero no está en el precio no está determinada por el precio al cual vayamos a poder vender está determinado por el precio al cual estamos comprando es decir el nivel al cual estamos comprando aumenta o disminuye pone a favor o pone en nuestra contra las probabilidades de tener éxito por lo tanto el nivel es importantísimo entonces observen lo siguiente ocurre esto de manera inesperada porque antes de eso la tendencia era claramente bajista esto que yo acabo de dibujar es la línea de tendencia esta línea de tendencia es la resistencia ¿qué quiere decir resistencia? que cada vez que los precios la visitan vuelven a caer que cada vez que los precios la visitan vuelven a caer que cada vez que los precios la visitan vuelven a caer y así sucesivamente hasta que ocurra algo lo suficientemente potente por arriba de ella para cambiar el sentido de la tendencia sin embargo esto es un movimiento claramente alcista es una disrupción alcista muy potente pero observen que los precios promedios son estos yo no sé si la noticia que hay detrás es una fusión una compra una adquisición no sé qué tipo de sorpresa negativa haya generado sprint sería muy importante saberla pero independientemente de lo que haya provocado este movimiento independientemente yo tengo que los precios promedios son estos incluso yo podría decir bueno ahora la tendencia es otra entonces la línea de tendencia debería ser esta que la trazo a través de estas cotizaciones previas esta podría ser la línea de tendencia que es una línea de tendencia alcista independientemente de que utilice esta o de que utilice esta como referente independientemente es muy probable es yo diría que es es muy probable es seguro casi o sea no me gusta decir seguro porque lo único seguro en esta vida es que nos vamos a morir y que tenemos que pagar impuestos eso es lo único seguro que hay en esta vida pero como este tipo de movimientos yo lo he visto tantas veces para mí el escenario más probable es que aquí si nosotros analizamos esto desde el punto de vista técnico es decir si utilizamos herramientas estadísticas para valorar si a este nivel los precios están excesivamente altos seguramente si analizamos si realizamos análisis técnico encontraremos que este nivel es de sobrecompra es decir en el corto plazo los precios han subido de manera excesiva esto lo que quiere decir de manera literal es que comprar es cuando si compramos a ese nivel estamos pagando una prima muy alta por el precio estaremos pagando un precio muy excesivo por este activo un precio excesivo por este activo y por supuesto esto lo que quiere decir es que de entrada no estamos haciendo un buen negocio teniendo en cuenta esto cuál sería el escenario más probable el escenario más probable es que si estamos en sobrecompra sea un nivel óptimo o para un take profit esto ya lo hemos mencionado en videos anteriores o para una venta en corto en cualquiera de los dos casos esto lo que quiere decir es oferta offer vendedores es un nivel óptimo para vender y esto lo que quiere decir es que como mínimo ocurriría un retroceso hasta este nivel observen que si nosotros estamos hablando de una caída potencial desde los actuales 8 dólares con 60 hasta el nivel de 6 dólares con 80 que sería este estaríamos hablando como mínimo vamos a hacer el cálculo estaríamos hablando como mínimo de una caída potencial del siguiente tamaño como mínimo estaríamos hablando de una caída potencial cercana al 21% ¿qué quiere decir esto? que comprar aquí pone las probabilidades de tener éxito en mi contra y que existe una alta posibilidad de que ocurra una pérdida cercana al 21% si este retroceso ocurre sin embargo el peor de los escenarios sería uno en el cual este movimiento bajista profundiza por ejemplo si ha ocurrido una noticia excepcional increíble extraordinariamente positiva si ocurre esa noticia y llegase a darse el caso que yo lo he visto en situaciones anteriores y llegase a darse el caso de que esa noticia sea desmentida o no sea verificada o sea simplemente un rumor cualquier cosa sea un negocio que se deshaga porque es muy frecuente que el pan se queme en la puerta del horno cualquier circunstancia contraria a la noticia que provocó esta subida podría hacer que los precios incluso nos muestren una reversión completa hacia el nivel anterior es decir hacia el nivel de precios promedio que en este caso es 4.50 entonces todo este rollo porque es un rollo lo que yo acabo de contar todo este rollo que yo acabo de decir es para explicarte que si ocurre un movimiento alcista como este y tú no estabas dentro de ese valor de manera previa tienes que entender que ese barco ya zarpó y que tú te quedaste por fuera lo bueno de la bolsa es que si tú comprendes cómo ocurren este tipo de movimientos la próxima vez que ocurra tú ya vas a saber qué hacer con él ya sea para entrar antes de que ocurra el movimiento aunque aquí creo que era imposible anticipar esto es decir para mí observen que esta vela es roja la última vela es roja por lo tanto esto lo normal es que hubiera pegado en la resistencia que es esta y los precios se hubiesen vuelto a retroceder y después vuelto hacia aquí y después vuelto a retroceder para continuar el movimiento alcista este movimiento alcista era totalmente inesperado y no yo personalmente no lo hubiese podido anticipar pero lo que sí podríamos aprender es qué hacer con esto esto está muy sobrecomprado entonces para mí esto es una oportunidad para vender si es que ya teníamos una operación larga y por lo tanto tomar beneficios un take profit o para vender realizando una operación en corto que es una operación en la cual yo vendo con la intención de comprar aquí debajo que es lo que nosotros hicimos por ejemplo con Tesla hace algunos días y de esta forma beneficiarme del retroceso cuando los precios caigan espero que esto haya sido de tu interés y quiero aprovechar si este tipo de temas te interesan si quieres profundizar en el conocimiento si quieres aprender los detalles si quieres conocer cómo puedes desarrollar un método a través del cual tomar decisiones ya sea de inversión o ya sea de trading en los mercados financieros si esto es así te espero el próximo sábado 21 de marzo durante la emisión en vivo y online de nuestro seminario cómo invertir en bolsa para no expertos te dejaré un link debajo de este video con todos los detalles aprovecha la promoción de preventa que incluye recibir gratis uno de nuestros seminarios y además beneficiarte de un precio muy pequeño muy pequeño en relación con todo lo que vas a aprender imagínate si con un video de YouTube tú sientes que estás aprendiendo porque estoy completamente seguro que estás aprendiendo pero este video dura entre 10 y 15 minutos imagínate lo que puedes aprender con el seminario para no expertos que tiene una duración superior a 20 horas entonces apúntate revisa los detalles si lo que ves te gusta en términos de la oferta de contenido la propuesta de valor y la oferta económica si esto tiene sentido para ti te apuntas y nos vemos el 21 de marzo hasta pronto sin